La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el doctor Santiago Guarderas, el nuevo alcalde de Quito. Doctor Guarderas, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Muy buenas noches, Freddy y María del Carmen. Qué gusto estar con ustedes. A través suyo, un saludo paterno y cariñoso a todos los habitantes del distrito metropolitano. Gracias por su tiempo, señor alcalde. Vemos que el primer paso que ha dado usted es un poco arreglar la casa por dentro en lo que hace relación a cubrir los cargos jerárquicos superiores en las secretarías y demás funcionarios de alto nivel del municipio capitalino. Sí, en efecto, hemos, en estos días, hecho una evaluación a los distintos funcionarios. Estamos designando a los secretarios. Procederemos en los próximos días con el gerente y con otras autoridades. Creo que es una renovación muy necesaria. Estoy contento de poder anunciar a la ciudadanía que estamos poniendo al frente de las principales dependencias municipales a gente que tiene mucho conocimiento, que es especialista en la rama, que tiene experiencia, y sobre todo lo que yo he manifestado, que sea una persona honorable, honesta, y que nos garantice transparencia en el manejo de las distintas actividades que deben cumplir en cada una de las instituciones a quienes se le, a la, a el área que se le designa. ¿A cuántos funcionarios ha ratificado en el cargo o ha cambiado de secretaría o de gerencia, si es que existe ese caso? Bueno, hemos, el número, no lo tengo a la mano, son varios secretarios que ya han sido designados, en algunos otros casos, manteniendo la designación, por ejemplo, en la empresa de transporte, el ingeniero Carlos Poveda está ratificado, hemos nombrado al secretario de Salud, al doctor Francisco Viteri, que es un funcionario de carrera, es decir, de esa manera estamos combinando para que también tengan la certeza funcionarios de carrera que tienen la capacidad, los conocimientos, y que cumplen con esta característica de honestidad, que también pueden ocupar las principales cargas. De tal manera que yo quiero, como había manifestado, que la ciudadanía sepa que esta administración va a tener como principales autoridades, gente que tiene los conocimientos, la desperdicia, y la honestidad con cartas de presentación. Ayer en este mismo espacio hablábamos con el arquitecto Carrión y con la doctora Carolina, se me vea el apellido, la coautora del proceso de remoción, Carolina Moreno, sobre lo que se le viene al municipio capitalino, y en este caso el tema de gobernanza fue fundamental, si el exalcalde Jorge Yunda tenía dificultad, porque no manejaba una mayoría firme dentro del municipio capitalino, usted va a tener un poquito más de dificultad, porque sale usted de ser concejal y se convierte, o de vicealcalde y se convierte en alcalde. ¿No se mueve mayormente la correlación de fuerzas y la gobernanza va a ser un tema pendiente para usted, señor alcalde? ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, yo no creo que hay ciertas imprecisiones en esas afirmaciones que han hecho sus invitados. En primer lugar, quiero señalarle que el alcalde siempre tuvo el apoyo del Consejo Metropolitano, de lo que yo puedo dar fe en prácticamente, salvo dos o tres ordenanzas y resoluciones, la mayoría de actos normativos que expidió el Consejo Metropolitano fueron con casi la unanimidad de cada uno de sus miembros, de tal modo que esa afirmación de que no tenía una mayoría no es verdad, vuelvo a repetirle, todas las ordenanzas, muchas de ellas salieron de manera unánime, resoluciones, en fin. Y luego, en el otro tema, el proceso de la remoción trae como consecuencia que el vicealcalde, no cualquier concejal, sino el vicealcalde, subrole al alcalde, y creo que en las sesiones que hemos tenido en estos días con el propósito de ir arruinando temas que son importantes, que el Consejo Metropolitano debe adoptar, hemos estado una mayoría importante, justamente el día de hoy, por ejemplo, he participado de una reunión en la que están presentes quince concejales, todos ellos han manifestado el deseo de trabajar por Quito, de que la unidad se la tiene que pensar en los grandes objetivos que tiene la capital, tomando en cuenta que hemos pasado una etapa de incertidumbre, de inseguridad, en el que lamentablemente el único perdedor ha sido el pueblo de Quito, y por tanto tenemos que superar y trabajar para que esa situación, que lamentablemente hemos vivido de inactividad, de abandono, la podamos superar en el beneficio de todos quienes habitan aquí en la capital. ¿Cuáles serán las primeras decisiones que tome el señor alcalde guarderas, a más de reestructurar el municipio? Como funcionarios de su confianza. Estamos en vista de la emergencia. Le escucho, señor alcalde. En vista de la emergencia, no sé si se me escucha. Sí, 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 se la escucha. Ya, le decía. Le estamos escuchando, señor alcalde, no sé si tiene intermitencias en el internet. Conocida de manera pública y a través del cual el COE nacional ha hecho ciertas recomendaciones con respecto a la existencia de la variante Delta ya en la capital por parte de dos ciudadanos españoles que habían ingresado a la ciudad y que ciertamente están aislados y controlados. Nos ha obligado a tomar decisiones inmediatas con respecto al tema de la salud. Hemos trabajado ordentemente con el Ministerio de Salud con buenas noticias porque vamos a poder implementar unos nuevos puntos de vacunación fundamentalmente para atender a sectores sensibles como son los mercados y sus familias. Puntos de vacunación municipales. Puntos de vacunación municipales, señor alcalde. Sí, municipales, en el cual además vamos a poder vacunar también a estudiantes de los colegios municipales de quinto y sexto curso y una serie de programas que nos vamos a llevar adelante. Además, ya hemos también hecho contacto con la ministra de Educación y estamos trabajando en acciones también de cooperación para que podamos extender a la población estudiantil, incluidos los municipales. Esta ha sido una tarea que es muy importante, que además lo estamos complementando con un grupo de habitantes comunitarios para aplicar un programa que se llama COVID-0, que es el realizar no solamente la vacunación, sino otra serie de acciones que tienen que ver con el testeo, que tiene que ver con el hecho de que podamos poner puntos de triaje fijos y móviles para llegar a la mayor cantidad de la población. Ahora es una urgencia en vista de la existencia de esta variante el vacunar a la población y sobre todo aquella población que te va entre los veinte y cincuenta años. Ellos son ahora los grandes propagadores de la enfermedad y por lo tanto una de esas tareas que se nos presenta urgente y es vacunar a todo este sector de la población. Sigamos con otros temas, lamentablemente el tiempo nos impide ahondar, señor alcalde, pero el reclamo, la expectativa de los quiteños es buscar la forma de que de todos los sectores del gobierno central, por supuesto, pero también del ejecutivo de la ciudad, se busquen formas de apuntalar la reactivación productiva y económica de la ciudad en este caso. Sí, en ese punto también yo le he manifestado, tenemos parte de la reactivación el tema de las ordenanzas que estamos ya queriendo presentarlas en los próximos días, que tienen que ver con arrendamientos en la zona central, que tienen que ver con el soterramiento, que tienen que ver con la conectividad y acciones que también tienen que orientarse a la seguridad de los ciudadanos. Estos son los aspectos que me preocupan, que estamos trabajando, con otro que es importante, que es el social, que tiene que ver con la materia educativa. Ahora, recordemos que no solamente la formación, sino el retorno progresivo a las clases presenciales. Es decir, estamos actuando ya en distintos segmentos, todos ellos urgentes, pero hay que hacerlo, porque esto es lo importante, tomar decisiones, que la ciudadanía sepa que tiene una autoridad, que tiene la voluntad y la decisión de tomar todo por los cuernos y ir avanzando, si bien progresivamente, pero en todos los ámbitos de la gestión municipal. Quizá donde tiene mayor injerencia el municipio es en el uso del suelo y por tanto podría actuar de manera decidida, por ejemplo, en el tema de la construcción para reactivar ese sector tan multiplicador de mano de obra directa e indirecta, señor alcalde. Definitivamente, es de otra de las ordenanzas, es un sector que requiere del apoyo municipal. Mire, creo que es importante que la ciudadanía mañana vamos a tener una reunión con todos los sectores productivos, con todas las cámaras, que he pedido, yo he invitado a que el tema de la reactivación lo hagamos en conjunto, y para eso unas primeras acciones, reunirme con todas las cámaras, para darles a conocer cuáles son las propuestas, pero asimismo para exigir y para que tengamos claridad de que este rescate de Quito lo tenemos que hacer todos en conjunto. Espero, siempre he tenido la apertura del sector empresarial y encontrar con el apoyo de ellos y tomar igualmente acciones que las podemos trabajar de manera conjunta. ¿Cómo recuperar algo del tiempo perdido en el trabajo relacionado al metro de Quito, señor alcalde? Ahí hay una mora del municipio capitalino que no es de meses, sino quizá de años, que quizá le alcance inclusive a la administración anterior. Tenemos un metro prácticamente listo, pero no tenemos quien lo pere, no está decidido el tema tarifario, no está reestructurada las rutas en superficie, no se ha hecho el recaudo unificado que tenía planteado hacer el municipio para los buses de transporte público, etcétera. Sí, mire, justamente el día de ayer ya tuvimos una reunión con el sector de movilidad. Existen ciertos nodos que los tenemos que ir destrabando. Ya la problemática la tenemos identificada. Hay una decisión que se la tiene que adoptar en función de una última resolución que tuvo el directorio de que se tenía que ratificar o rectificar el modelo de gestión. Tenemos unos elementos que están siendo analizados, pero esta decisión no tardará en tomarla. Estoy en este sentido propiciando el ambiente para sustituir al nuevo gerente, pero quiero hacerle conocer que estamos trabajando con el gerente actual y el nuevo gerente que eligieron con Francisco Arias para poder tomar soluciones inmediatas. Lo que sí le puedo decir es que la decisión de esta administración es poner en el menor tiempo posible la operación del metro que tanto ha significado para Quito esta pérdida, que vuelvo a señalar, no solamente es económica por todo lo que deja de percibir el municipio y que obviamente puede afectar a la sostenibilidad del metro, sino además porque es un problema social tomando en cuenta que el 70% de la población se transporta por el transporte público y esta es una solución que se la tiene que poner en acción en el menor tiempo posible. Una pregunta final, señor alcalde. Mi criterio personal que lo he manifestado de manera pública en varias ocasiones en distintos medios de comunicación es que deberíamos ir a la prestación de servicios por parte de un operador internacional con experiencia, que tenga la infraestructura y los conocimientos, que sea un operador externo, que maneje todo el tema de operación y mantenimiento del metro. De acuerdo. ¿Quién será la vicealcaldesa, señor alcalde? Yo sé que es un proceso que se va a elegir. Creo que es un proceso metropolitano, creo que las conversaciones, los consensos sobre este tema han avanzado y por tanto será una vicealcaldesa que tendrá el apoyo de todo el consejo metropolitano o de la mayoría. ¿De qué filas viene? Bueno, eso lo vamos a definir el día de la sesión correspondiente. Ese, usted sabe que es preferible que estas conversaciones se las mantenga en el punto que han sido con la debida reserva, no será ninguna sorpresa, creo que es muy importante sobre todo el criterio que tiene el consejo de que sea una persona de consejo. Si no lo quiere decir usted, me aventuro a decirlo yo, ¿será alguien de filas de UNES? No, le dejo con su inquietud, yo no podría firmar la quesa. Pues bien, señor alcalde, queremos agradecerle al doctor Santiago Guarderas, el nuevo alcalde de Quito. Muchas gracias por habernos atendido. A usted, buenas tardes y siempre a las órdenes. También nosotros. Buenas noches, alcalde. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Notimundo, amigos.